Hola, ¿qué tal amigos? Soy MJO, Express. Bienvenidos a mi canal. Hoy traemos unas lentejas con bacalao. ¿Acompañáis? Vamos a hacerlas. Bueno, los ingredientes son los siguientes. Tenemos las lentejas. Yo he puesto 100 gramos por persona. Yo pongo bastantes porque me gusta que sobren, mi gente repite y si me sobran las congelo y están buenísimas. Si no, pues podéis poner 50 gramos, dependiendo de vosotros. He cogido 8 trocitos o 7 de bacalao fresco a punto de sal y las he partido, lo voy a partir por la mitad. Para el sofrito tenemos una zanahoria, un pimiento verde y tres cebolletas tiernas de mi huerto. Calabaza, que a mí me encanta poner calabaza en mis sofritos. Perejil con ajo y tres pequeñas patatas. No pongo mucha patata porque si me sobra y congelo la patata luego se endurece mucho y no sabe tan bien. Así que la primera remesa que comamos, no la comemos todas. Así que bueno, vamos a hacerlo en olla rápida. Bueno, las lentejas que ya están lavaditas, no las he puesto en remojo. Son lentejas pardinas, las pequeñitas, pero las he lavado un poquito y ya está. Si se hace en olla rápida, no cal que la pongamos en remojo. Así que vamos a hacer el sofrito en primer lugar y vamos a picar todo en la picadora con el pequeño robot que tenemos aquí. En primer lugar vamos a poner la zanahoria, que es la más dura, para que lo coja antes la cuchilla que está abajo. Alotremos el perejil y pondremos la calabaza, que también es más dura, la calabaza. Los ajitos. Vamos a poner el pimiento que ya lo he lavado. También a trocitos. Y haremos el primer picado, porque no me coge la cebolla. Así que picaremos primero lo que hemos puesto. Yo le pongo un chorrito de aceite. Y vamos a picar. Y ahora que ya está, que se ha bajado, porque está picado, echaremos la cebolla. Yo la he hecho también con lo verde, si lo tiene. Voy a quitar esta capa. Volvemos a picar. Bueno, ya lo tengo todo picadito aquí. Y ahora he puesto también el aceite en la olla y mientras se caliente voy a cortar el bacalao. Lo corto por la mitad, porque si lo cortamos muy pequeño, ¿qué pasa? Que se deshace más. Y la hago así a trocitos. Este es muy grande, pues lo hago en tres trocitos. Lo más o menos de este tamaño, para que no se deshaga. Tenemos aquí la olla, ya está calentito lo que es el aceite. Y no os lo he comentado, pero voy a poner también un vasito de vino blanco. Que pondré aquí mismo, para que aprovechemos las verduras que quedan en la picadora. Bueno, está empezando a sofreír la verdurita. Le ponemos un poquito de sal, no mucho porque el bacalao, aunque esté a punto de sal, ya en sí es salado. Bueno, ya está un poquito hecho el sofrito y voy a tirar el vinito. Y cuando empiezo otra vez a hervir, ya echaremos las lentejas. También tengo un vasito de vino de... Ay, ay, perdona. ¿En qué estoy pensando? También tengo un vaso de caldo de pescado que yo tenía hecho del otro día. Y también se lo pondremos. Si no tenéis caldo, pues le podéis poner agua, no hay ningún problema. Salen igual de buenas. Ya ha empezado a hervir, voy a bajar el fuego. Y vamos a poner las lentejas. Ya veis que he puesto bastantes porque quiero que me sobre para la semana que viene, que aunque tenga vacaciones, las quiero disfrutar. Porque sí, empiezo las vacaciones de mis diez días que me pertenecen de invierno o primavera. El martes. Dejamos que coja sabor... Bueno, que les va a coger igualmente el sabor. Vamos a poner las patatas en trocitos pequeños. Son unas patatas pequeñas, no son grandes. Las pongo así a trocitos. De este tamaño, más o menos. Damos la vuelta. Y ahora ponemos el bacalao. No me ha tocado que siempre he hecho pimientita. Y yo pienso que también le va a abrir la pimienta, el bacalao. No le pongo tomate. No quiero dar el sabor ni el color del tomate. Y aprovecho que tengo tomillo. No lo he dicho, pero como lo tengo aquí, que lo fui a buscar al campo, le voy a poner tomillo. Para que le dé otro toque de sabor. Y aroma. Al bacalao. Bueno, lo movemos un poquito. Le echamos más agua, que cubra un poco más. Porque la lenteja se hinchará y aumentará. Pero no aumentará tanto como las grandes, porque son las bardinas, que son pequeñas. Pero ya sabéis que luego cuando ya se enfrían, también se espesan. Así que no nos quedemos cortos de agua. Lo vemos. Lo he echado. Entonces, vamos a ver. Lo he echado. Lo he echado. Lo he echado. Lo he echado. Y nada, pues ahora ya vamos a cerrar la olla, la olla rápida, ponemos a un 9, a lo máximo de mi cocina que es un 9 y esperamos a que suba la segunda rayita. Una vez que suba, en 5 minutos bajaremos el fuego a un 5 y en 5 minutos estarán las lentejas, así que vamos a esperar a que suba la segunda raya. Quedaros conmigo, que lo último es lo más interesante, os explicaré también cómo abrir la olla. Eso para comentaros que si os gustan mis recetas o esta receta cuando la veáis, que bueno, os invito a suscribiros a mi canal, que le deis un like, a la campanita, para que tengáis más vídeos míos que ahora próximamente y bueno, ya el corazoncito. ¿Vale? Esperamos a que suba la segunda raya. Pero esperaros conmigo, eh, no os vayáis, os quiero ver ahí. Bueno, ya ha empezado a subir la segunda rayita, que es la verde, y vamos a bajar el fuego a un 5. Y esperamos 5 minutos, y ya es para las lentejas. Ya han pasado los 5 minutos, hemos retirado del fuego, y ahora vamos a hacer que baje la válvula. Yo la he dejado un ratito y ha bajado un poco, nada, un minuto o dos, y ha bajado ya bastante. Así que cada olla tiene su forma de hacerlo. En esta, esta aquí en el mango, os la voy a acercar más. Tengo aquí un pivotito en el mango, que empujando... Bueno, en primer lugar, se me olvidaba, yo le había puesto la válvula a un 1,5, no lo he puesto a un 2. Y esto hace, lo pongo al cero, y hace que expulse también, y ayude a sacar vapor. De la masa más. Vamos a ver si sale más vapor. Vamos a esperar un rato. O claro, lo está sacando por aquí. Casi está, no sé si lo veréis, lo voy a acercar más. Pero aquí hay una rayita de color verde, que significa que aún no está. Y ya está a punto, ves que se va asomando, se va asomando una raya roja. Ya he hecho clac. Pues con este clac ya podemos abrir la olla. Bueno, pues ya tenéis aquí mi platito de lentejas. Con bacalao, que huele, que alimenta. Yo me lo voy a comer ahora en un minuto, en cuanto lo ponga en la mesa. Bueno, pues nada. Si os ha gustado mi vídeo, yo os invito a que se suscribáis a mi canal. Y me deis un like. Por ahí abajo está todo, la campanita. Y bueno, aquí tenéis a mi mascota. Que es la que siempre ladra en mis vídeos. Bueno, chao, chao. Suscribiros, dame un like. A la campanita, para recibir más vídeos. Chao, chao, os quiero.